¿Jaguar? ¿Lopardo? ¿Gepardo? Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy hablaremos de un tema que no conocías O tal vez ni, pero no el porqué Hoy hablaremos de como puedes saber si es un jaguar, un lopardo o un guepardo E incluso les desvelaremos los misterios de la Pantera Negra Así que quédate en el video si quieres saber esto y más La gente confunde a estos grandes felinos por su piel amarilla y sus motas oscuras Pero en realidad tienen características físicas y geográficas que los hacen muy distintos entre ellos Así que comenzaremos con el jaguar La piel del jaguar es entre un amarillo y un anaranjado con unas motas rectangulares grandes Y es más fina que la del leopardo y la del guepardo Es bellísimo Y es el más musculoso y robusto de los tres Llegando a pesar 100 kilos y medir alrededor de un 80 metros de largo Cielos, que macizo Y otra característica impresionante de los jaguares es su mordida Ya que es la más poderosa de los felinos Y es que se les ha visto cazar tortugas, caimanes y cocodrilos Y es debido a la forma de su cráneo, a su estructura ósea Ya que es similar a la de un perro pitbull Y cuando esto puede ejercer mucha presión sobre sus presas E incluso puede romper cráneos con sus dientes La piel de un leopardo es amarilla con motas rectangulares Pero a diferencia de jaguar, estas son más pequeñas El leopardo es el más pequeño de los tres felinos Pero esto no quiere decir que sea el más débil Ya que en realidad es el más fuerte a proporción de su cuerpo Ya que se puede subir a un árbol a una presa tres veces mayor su peso ¡Qué miedo! Y esto se debe a la fuerza de sus garras y la musculatura de su espalda ¡Cielos, qué macizo! Un leopardo promedio pesa 70 kilos y mide 1.55 metros de longitud Pero este puede pesar 90 kilos y 1.90 Lo que nos hace pensar que un leopardo puede cargar a un árbol una presa de 270 kilos Impresionante, ¿no? ¡Eso no me lo esperaba! Y ahora hablemos del guepardo o chita Y es que este también tiene la piel amarilla Pero las motras de su cuerpo son más pequeñas a comparación que las del leopardo Incluso se asemejan un poco a las del perro dálmata Pero estos tienen una característica especial en el pelaje de sus ojos Que forman una especie de lágrimas ¿Y estos los utilizan como lentes? Sí, los utilizan como lentes porque estos desvían los rayos de luz de sol Y eso hace que los guepardos puedan divisar a sus presas en las planicias africanas Este es el más grande de los tres Llegando a medir una longitud de 2 metros Pero también es el que tiene menos musculatura Lo que podemos decir como que es el más débil Pero esta debilidad la compensa su gran velocidad Ya que este es considerado el animal terrestre más rápido ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! El guepardo es un atleta de nacimiento Pudiendo alcanzar los 115 kilómetros por hora en tan solo 3 segundos Por eso goza de una espina dorsal casi plegable que funciona como un resorte Y de unas garras que jamás se retractan para la atracción sobre el suelo También tiene la cola más larga de los tres Lo que le permite cambiar de dirección a 90 grados en una fracción de segundo Sin caerse o siquiera resbalarse Gracias a sus garras irretractables A máxima velocidad cada zancada de un guepardo puede alcanzar a cubrir hasta 8 metros ¿Acaso no lo viste venir? Y esas son las características físicas con las que podemos distinguir entre uno y otro Y ahora, ¿Cómo podemos distinguirlo si estamos en alguna excursión o expedición en América, en África o en Asia? Bueno, la verdad es muy sencillo saber con qué animal nos estamos topando Como podemos ver en el mapa, la distribución actual del jaguar es lo que vemos en color amarillo Ya que lo que vemos en color de claro es la distribución que tenían históricamente La cual fue reducida por el crecimiento de asentamientos humanos Y ese es el único lugar donde podemos encontrar el jaguar Ya que no se encuentra ni en África ni en Asia Y así que cuando te encuentras un felino amarillo de mutas cafés Puedes estar 100% seguro que se trata de un jaguar Y ese es el mapa de distribución del leopardo Y como podemos observar, este se encontraba en prácticamente toda África y partes de Asia del Sur Aunque ahora solamente se encuentra en el centro de África y en partes de Asia del Sur Lo que podemos observar en color verde Y a diferencia del guepardo que también habita en África pero este solamente habita en planicis El leopardo habita en bosques y en selvas de África y Asia Y esa es la extensión del guepardo que solamente habita en África desde el este hasta el sur Pero sin pasar por el centro El guepardo solamente habita en planicis ya que ahí puede correr sin ningún obstáculo Y ha llegado el momento de desvelar el misterio de la pantera negra ¿Realmente existe? Sí, pero no como nosotros criamos Realmente la pantera negra es un leopardo o un jaguar depende de donde lo encontremos O también depende de las características que mencionamos antes ¿Y por qué sucede esto? Esto sucede debido a un defecto genético llamado melanismo ¿Y qué es el melanismo? Es el exceso de pigmentación de la piel Y esto sucede en todas las especies pero es muy común en estas dos especies La pantera onca que es el jaguar y la pantera partut que es el leopardo Y el nombre de pantera negra yo creo que viene de eso Que sus nombres científicos empiezan con pantera Y silicio son más fácil llamarlos pantera negra por la dificultad de distinguirlos Y eso quiere decir que la pantera del libro de la selva es realmente un leopardo Eso no me lo esperaba Pero como podemos observar a las panteras negras también se les notan sus manchas características Es bellísimo Y este ha sido el video de hoy muchas gracias por verlo Déjame en los comentarios que piensas de la pantera negra ¿Conoces estos datos o los aprendimos juntos? También comenta si quisieras un video individual de los jaguares, de los leopardos o de los griapardos Que aún queda muchísimo que hablar También no olvides seguirme en mis redes sociales que en Facebook y en Instagram Estoy como biólogo sobre ruedas Y es que ahí subo muchísimo contenido diario Y también hago transmisiones en vivo por si quisieran echarse una platicada Así que muchas gracias por ver mis videos Se los agradezco muchísimo Adiós